Se iba todo Ay, miami, estoy bajando Espera, eh Voy bajando, voy bajando Sí, casi ¿Me estás viendo? No, pero Soy la preferida, soy la preferida Soy la preferida Tráeme, tráeme, tráeme Tenemos que No, no me da con tela No, no puede ser ¿Cómo no te va a caer el agua? Amigo, qué es No le cabía una Estamos en clase No, no, casi, casi, casi No, es que me hablás afuera No tenés que entrar con tu Pero, chabón Hay un edificio enorme Me iba directo No, pero, ¿sabés qué? Acá en este momento Acá en este momento Me gustaría Se conocara Mira el pedazo de hijo De tu reputa madre Estoy comiendo Tengo que bachar la cabeza No te puedo defender No tenés puerta ¿Qué querés que me está poniendo? ¿Qué querés que me está poniendo? ¿Qué querés que me agachó Si yo tenés que No tenés puerta Es cúpido No tengo ruedas Me faltan como 5 kilos Me toque No, mira dónde se fue Dale No, ¿qué hiciste? Oh, no puede ser que siempre Estén en el mapa Se caga Me las pierdo Me acuerdo Tengo que subir TikTok Qué chuleo ¿What? Sí, sí, sí Hijo de puta Uy 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 Quisó que el caja Corre tinteado Uy 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 si pensé que tenía que comprar un auto y no había nada bludo el post aquí no se rompe casi me voy por la monta si si no a la mierda a la mierda al producto toda la droga de la vuelta a cualquier cosa llegamos a cualquier cosa prepárate para doblar prepárate para doblar la próxima vez listo si si la primera salida que voy a ver acá ahi donde fuese seguir a ver si es que la verdad no soy gran policía si señor y esta cara puede ser que casualidad no fui tu de vuelta pensé que había sido casi casi le dejó a tirar trompa miren miren sucio de mierda yo no se si le tengo a Tony a esta moto por que la uuuy karma se diría en cierto lugar derecha 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 uuuuuh para que hay un poco jajajaja jajaja jajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajaja ¿Te imagino a un antónico manejando ahora? En gris, boludo, yo tenía un paso Le cuento una más Madre mía Necesito un busteo Necesito un busteo ¡Eso! ¡Equipo! 7 kilómetros ¡La concha de la noche! ¡Y conmigo son 14! ¡Ah! ¡No! ¡Eso! ¡Pancha de la noche! ¡Eso! ¡Pancha de la noche! ¡Una menos! ¡Uy! ¡No! ¡Boludo! ¡Mirá que va a entrar junto a la casa ahí, boludo! ¡No puedo subir! Vamos 4 de 3, vamos 4 de 7, ¿eh? ¿Eh? Vamos 4 de 7, ¿eh? ¿4 de 7 qué? ¡Ah, guau! ¿Cuánto de 7 qué, boludo? ¿Qué kilómetro más? ¿Qué kilómetro más? ¡Ah! ¡No! ¿Dijo que no todoterreno? ¡Increíble lo que puede lograr! ¡Ahí el estacionamiento, acá adentro! ¡Ahí, ahí! ¡Metete ahí! ¡Ah! ¡Ya se enteró! ¡Mamón! ¡Ahí, correcto! ¡Para, tonto de mierda! ¡Oh! ¡Ah! ¡Listo, acá sí! ¡Nosotros ya no libramos! ¡No te chicas ningún cana, por favor! ¡No! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Copía, copía! ¡Ay, qué genial! ¡Ven acá rápido a la izquierda! ¡Uy! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pasa, papá! ¡Me voy yo, me voy yo, me voy yo! ¡No, me querés caer! ¡Ey, te canto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es un gordo! ¡Ah, sí, con todo mi dinero! ¡¿Qué dice?! ¡Eh, yo, no! ¡Pero, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Venga, venga! ¡Qué bonita es! ¡Oh! 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 No se fue ¿No querés moto? No ¿No escribillaron? A mi no, a mi no, yo me cubrí con tu cuerpo Jajaja, hijo de puta Pero literal, después te voy a moto Te lo escribí si me acuerdo La armería, la armería, no Mira, ibas a entrar por acá, no, sos gordo Uy, no lo vi, boludo No lo viste, no lo vi Eh Esto es un gordo Ay, ay, ay Uy, te estoy Jajaja No Pero si no explota Termina la misión Nomás Jajaja No se entregó la champaña, ni siquiera la rompí No llegamos ni a romper Uh Uy Yo soy la cana Robi me la de la cana Uy 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 Que buen Si se fue lo voy a estar eh Que? Se fue lo voy a estar Oh Nooo Se fue tal El ch... Jajaja Dejame subir por la mano, ¿no? Se fue tal Eh, esta Oh, boludo, te voy a ir acá al lado Uy Jajaja 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 ¡Pum! ¡Ay, cabrón! ¡No, gordo! ¡No te aputo! ¡Me estaba atrasando así! ¡Eso no es gusteado! ¡Oh, mierda, mierda, mierda! ¡Oh, Dios! ¡El boss! ¡Uy, se cagó! ¡Revolviendo por debesito! ¡Ahí está! ¡Ve un momento! ¡Va a llegar toda la marca mezclada, boludo! ¡Al río! ¡Al río! Vos tenés que avisar para dónde vas, boludo ¡Date, boludo! ¡Pone guiño, boludo! ¡No voy, oí! ¡Allá de to... ¡Toma! ¡Mírala, mírala, 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 el gordo! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Aaah! ¡Ey! ¿Cómo ha giratelo acá, boludo? ¡Uhh! ¡Los vamos! ¡Mírala! ¡Mírala ahí, tío! ¡Uhh! ¡Esta tenemos verde! ¡Uhh! ¡Naranja! ¡Toma en amarillo! ¡Toma en amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¿Y acá qué? ¿Y acá qué vas a decir, eh? ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasó, tonto este? ¿Qué chocá? ¡Uhh! 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 ¡Unos masajes suizos! ¡Qué chocá, tonto! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Qué chocó! ¡Se subió al auto! ¡No se lo aplastó si no, boludo! ¡Correte, correte! ¡Reboto en la acera! ¡Oh, boludo! ¡Con qué manera de pisar! ¡Ahí hay otro, ahí hay otro! ¡No, no, no! ¡Se murió! ¡No! ¡No! ¡No te han chocado! Me hay que hacer. ¡Uhh! ¡Lo vi en HD, boludo! ¿Se murió? No. ¿Se paga que se quiere la moto otra vez? ¡Ah! ¡Qué caliente! ¿Qué pasó? ¡Qué calentón! ¡Te la debía, boludo! ¡Vaya acá, boludo! ¡Se sigue! ¿Qué fue? ¡Ah, voy, voy, voy! ¡Nada! ¡Estoy conversando con Fran! ¡Eh! ¡Buena, buena! ¡Mentira, boludo! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cuente, no! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¡No te voy a pegar! ¡No te voy a pegar! ¡No te voy a pegar! ¡Salí de acá! ¡Ese me paga los 330... ... los 306 huesos, ¿no? ¡Estoy de maricón! ¡Oh! ¡La pierre! ¡Llamala por aquí o no! ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Uy! ¡Llegaste lejos! ¡Nos está tan alto dato! ¡Oh sí! ¡Plotó! ¡Noooo! ¡Bajate! ¡No! ¡Y se va a frenar! ¡Qué caer! ¡Boludo! ¡Eso es un hijo de puta! ¡No sabía que le hacía daño a la cosa! ¡Me chupó la pija boludo! ¡No me pongo! ¡Ah! ¡Correte gordo! ¡No! ¡No! ¡No lo vi! ¿Por qué plato ese camión? ¡Uy! y no acomodó ¡Camión! ¡Ajá! ¡Capaz que le había picado adelante! ¿Qué haces? Te puseo No, deforme el auto Me quedé sin ruedas, mira ¿Y es mi culpa? Sí Uy, ¿se murió? No sé si lo hago para ver Mirá, ya, el pein de chompera llueve ¿Qué le pasa? ¿No se ve que chompera llueve? Me rompió el hombro Cheto, de entrada hacia la puerta Y ahora te marco el otro Es arriba casi el chomper, se calla ¿Es de arriba? Sí Concha la raíz Estoy comiendo No, casi el que está haciendo No, casi el que está haciendo Oye, uy, uy, uy Espera, vamos para acá Llegaron los vergas Ay No, no de reses, espera Vamos, vamos, vamos ¿Qué te pasó? Me pilló la policía ¿Me lo podés llegar? ¡Juntos lo vi! Vale, ponte Uno, dos, dos, tres ¿Qué te lo puedo creer? No puede ser No puede ser ¿Me murió?